¿Qué es el código para la pelota? Vamos a ir al condicional sí. Y ahora dentro de sensores ponemos tocando, igual que hicimos con el buzo. Ahora hay que desplegar y buscar. El nombre va a depender de lo que hayamos hecho. Si se seguía llamando objeto o si le pusimos un nombre. En este caso yo le puse buzo, así que dice que al presionar la bandera verde por siempre va a estar esperando la pelota a que la toque el buzo. Si lo toca se va a esconder. Entonces vamos a poner una pequeña espera, supongamos por dos segundos, para que no sea tan rápido. Y ahora sí se va a tener que esconder. Nos vamos a ir a apariencia y ponemos el comando esconder. Para finalizar es muy importante establecer que cuando toquemos la bandera verde esté la pelota. Porque si ponemos esconder, la segunda vez que activemos el programa no la vamos a ver la pelota porque se activó previamente el esconder. Entonces lo que nos conviene es poner el comando mostrar. Entonces al presionar la bandera verde, mostrar. Con eso nos aseguramos que la pelota esté en el escenario. Y luego sí, va a estar esperando al buzo y cuando el buzo la toque se va a esconder. Gracias. 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 Gracias.